ese pastor escuchará Dios las oraciones de la congregación si el pastor nos da mal testimonio pedimos a Dios que nos envíe un verdadero siervo de Dios si el pastor de cualquier iglesia no da un buen testimonio es señal de que no es un pastor ahora hay que tener cuidado quien es la que dice o quien es el que dice que el pastor no da buen testimonio porque hay creyentes en las iglesias que siempre están como dice Cristo mirando la motita una cosita pequeña en el ojo del hermano y no ve que tiene una viga atravesada en su ojo tenga cuidado hermana o hermano que usted vea porque hay quienes ven mal al pastor y quien está mal es el miembro de la iglesia que siempre está buscando la falta si verdaderamente el pastor no tiene un buen testimonio Cristo dijo por los frutos usted tiene señales por frutos por testimonio por conducta del pastor que no ora que no ayuna que no es un hombre espiritual que no ama a los hermanos que no ama la obra hay que ver una serie de cosas que el pastor esté mirando a las hermanas solteras o casadas y viéndole un buen ambiente hay que ver una serie de cosas que son las que describen que ese pastor no es un hombre de Dios analice todo esto su postura de él si es casado como está con su esposa si hay pleitos si hay pelea con sus hijos si los hijos andan desordenadamente y hacen lo que quieren en la iglesia hay que analizar una serie de cosas para ver si el pastor es o no es examínese usted primero vea como está usted delante de Dios y entonces podrá juzgar